Hola, en este vídeo vamos a hacer una funda para el móvil bastante simple que solamente va a llevar una lunita y unas estrellas y un lazo arriba. Va a ser solamente el borde como de silicona y lo que vamos a hacer es usar una de estas fundas que tienen purpurina dentro y eso va a ser lo que se va a ver en el resto de la funda. Así que como veis aquí lo que estoy haciendo es ponerles una capita holográfica a las piezas que luego voy a poner en la funda porque me apetecía hacer las piezas holográficas, vosotros podéis hacerlas del color que queráis, pero como la funda con purpurina que yo voy a usar tiene corazones holográficos, pues así quedaba como todo muy a juego. Que sepáis que estos pigmentos funcionan mucho mejor en moldes que son de silicona como este que estoy usando ahora, me habéis visto que he puesto unos pigmentos en el molde de la luna, esa pieza si va a quedar un poco holográfica pero no tanto como estas otras que estoy haciendo ahora, así que siempre que podáis moldes de silicona. Como siempre aseguraos de cubrir bien toda la pieza porque si no van a quedar como huecos raros donde no hay holográfico. Yo en este caso, detrás del holográfico voy a poner un color como rosita morado porque es lo que voy a usar para después la silicona también. Tengo que deciros que desgraciadamente he perdido el clip en el que ponía ese color en estas piezas pero básicamente lo que hago después de ponerle el holográfico es mezclar un poco de resina transparente, ponerle unos pigmentos rosas y ponerla en todos los moldes y después esperar 24 horas. Voy a dejar abajo de todos modos en la cajita de descripción un tutorial sobre como hacer piezas holográficas y tal por si queréis ver el proceso entero. Después aquí yo ya he sacado algo de silicona y le he puesto unos estos pigmentos que son como moraditos y lo voy a mezclar bien. De nuevo, no tengo el proceso entero de como luego lo meto en una bolsa y tal para ponerlo en la funda, entonces os voy a dejar abajo un tutorial completo sobre como hacer fundas de teléfono para que le echéis un vistazo y podáis ver los pasos más uno a uno. Aquí está la funda de la que he estado hablando y como veis lo que voy a hacer es hacerle solamente un borde en este color morado y por lo tanto en la parte central se van a ver esos corazones holográficos que veis ahí. Una vez terminado esto lo que voy a hacer es colocar todas mis piezas en la silicona que aún está blandita. Voy a poner la luna abajo a la izquierda, si necesitáis poner algo más de silicona en algún sitio para que las piezas encajen mejor, adelante. Voy a poner el lacito arriba Después dejes esta silicona secar 24 horas. Y este es un poco el resultado final, como veis la purpurina se puede ver en medio y se mueve. Y es holográfica, por eso quería hacer las piezas un poco holográficas también. Aquí ya podéis ver la funda cuando está seca. Que sepáis que esta funda no está disponible, se ha vendido, pero hay algunas parecidas emitiendo online si queréis echar un vistazo. El enlace está abajo en la cajita de descripción. Y eso es todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!